Bueno, va a ser un día típico, no obviamente por la situación en la que estamos, pero yo digo que no por eso va a dejar de ser el Día del Bombero, un día muy especial para nosotros. Debemos, como en estas épocas, como todo lo que realizamos en estas épocas, cumplir ciertos protocolos enviados desde la Federación de la Provincia de Córdoba. Así que, bueno, lo que tenemos programado es a la mañana, a las 8 de la mañana, el horario todavía no lo tenemos definido, suponemos que va a ser 8 de la mañana, haremos guisamiento de bandera en el frente del cuartel con solamente el cuerpo activo, es decir, los bomberos mayores formados, los que puedan asistir. Se van a entornar las estrofas del himno nacional, la marcha del bombero voluntario, bueno, y ahora habrá alguna palabra alusiva, ¿no?, de parte mía y del presidente. Eso sería lo único que podemos hacer. Y, bueno, veremos a ver si programamos alguna caravana o algo por el pueblo, ¿verdad?, como para hacer un pequeño festejo de lo que sería el Día del Bombero Voluntario y un año más de bomberos de Vicuña Maquema. Claro, en esta oportunidad, seguramente, como me decís, no va a haber seguramente autoridades municipales, bueno, centros educativos, como habitualmente siempre estaban, ¿no? No, no, mira, no vamos a extender invitaciones a nadie porque inclusive tampoco va a estar formada nuestra bandera por el hecho de que Federación nos permite solamente 10 personas. Si bien nosotros, el lugar que tenemos es amplio, no tengo confirmada aún la cantidad de bomberos que van a asistir, entonces no podemos, como es, invitar al resto de las instituciones, ¿verdad? Así mismo, tenemos previsto nosotros, y bueno, y es la idea, o sea, esto oficialmente es la idea de la Federación en hacerlo en toda la provincia de Córdoba, pero más allá de eso, es la idea propia de bomberos de Vicuña Maquena festejarlo al Día del Bombero Voluntario porque es meritorio agasajar a los bomberos que se han destacado durante el año 2019, como aquellos que reciben la bandera, porque todos los 2 de junio tenemos el recambio de bandera, tenemos las menciones especiales y también los ascensos. Entonces, todas son cosas muy importantes y también es muy importante para nosotros que esté nuestra familia, que son los que nos bancan todo el año. Los que están a nuestro lado todo el año, bueno, no van a poder estar este año, no vamos a poder tomar el chocolate, pero bueno, más allá de que esto, a los chicos por ahí, a los bomberos nuestros, les cause mucha tristeza, mucho dolor a todo bombero, pero es la situación en la que estamos viviendo, y yo les digo, bueno, tomémoslo como que es un año, ¿no? Y más adelante lo vamos a hacer, esperaremos un mes, dos meses, tres meses, no importa. También el bombero lo vamos a festejar, momentáneamente las actividades para el día lunes serán solo esas. Analia, ¿cómo se llega desde el cuerpo activo, bueno, te toca a vos un año más, estar al frente a esta altura, más allá de lo que está diciendo el tema de la pandemia y actividades que lamentablemente no se pueden realizar y que seguramente con el tiempo, porque esto seguramente va a pasar, pero ¿cómo se llega en cuanto a la actividad y al trabajo desde el cuerpo activo? Bueno, mira, la verdad es que esto nos ha cambiado la vida a todos, eso es irrelevante, ¿no? Y nos va a cambiar la vida a todos. Desde nuestra parte, bueno, es difícil trabajar con esta situación. Vos sabés que a nosotros se nos cambia mucho en cuanto a distancias, cuando cambiamos de lugar en nuestro cuartel. Entonces, por ejemplo, para tener una idea del cambio en la actividad, los bomberos generalmente en los accidentes locales llegan al lugar porque de paso llegan al accidente antes que al cuartel y después llega la ambulancia. Bueno, en estas instancias tuvimos que prácticamente prohibir eso por el hecho del acercamiento y la prevención hacia el bombero. Anoche sin ir más lejos en el incendio, bueno, era todo un... Al final te lleva, viste, la risa, la confusión porque estaban los chicos y nosotros nos ponemos una bombita, una monjita que es una cápsula protectora del calor y los chicos se habían puesto el barbie, cuando llegas a este cambio te pones la monjita, se habían puesto el casco, qué sé yo, después se les había hecho un enriedo, se querían poner el barbie, se querían sacar la monjita. Estaba pareciendo un marciano. Es muy complicado, no te puedes acercar a las víctimas si no te han expuesto el barbijo, los antiparril, los guantes. Bueno, fue un cambio, un cambio total y bueno, y tampoco estamos asistiendo al cuartel, salvo en casos específicos, ¿verdad? Entonces fue un cambio para todos, es como que tampoco tenemos el acercamiento, como lo tiene la gente normal con su familia, nos ocurre nosotros con nuestra familia de bomberos, ¿no?